Y es el momento de conocer quiénes tendrán que bailar el día de mañana en esta importante zona de peligro. Atención, con 22 puntos, primera enviada zona de peligro, le damos la bienvenida, nada más y nada menos, que... Sí, la que tuvo mayor problema con todos, Adriana Bowen. Su parografía no llenó al jurado ni las expectativas ni con el resto del elenco. 22 puntos, habló de sabotajes, habló de algunas palabras muy fuertes. Lo cierto es que mañana tiene que volver a bailar. Bienvenida. Con 26 puntos, dista de 4 puntos más, sin embargo no le alcanzó. Algunos errores la tienen el día de hoy en zona de peligro. Cati Egas. Un problema en su vestuario y un problema al final de coordinación. Con la parte final de su show, la tiene hoy también en zona de peligro. ¿Deberán repetir? Sí, deberán mejorar. Importante. Atención. Con 30 puntos. Y ojo que acá hay un empate. Con 30 puntos hoy también tiene que repetir. Coreografía y show. Bienvenida. Ángela Orellana. Hasta el momento tres parejas con rol líder femenino. Tienen que repetir su show. Vamos a ver cómo les va. Bienvenidas hasta ahora a esta zona de peligro. El otro 30. Atención. Bienvenido. Primera pareja de líder masculino. Con un show que no logró encarar para el público. Tal vez para el jurado tampoco. Carlos Escabone. Bienvenido. Debe repetir su show de la Rosalía. Atención. Y hasta ahora tenemos cuatro. Pero la regla dice mínimo tres, máximo cinco. Y por puntaje nos entra una pareja más. Y en este caso la conformada. Aunque no nos acompañe en este momento en el programa. También a zona de peligro. Atención. Y deberá repetir su show. Porque algo faltó. Dijeron. Muy básico. Bienvenida a zona de peligro. Cecilia Cascante. De esta manera. De 22, 26, 26, 30 y 30. Los puntajes deben repetir su show en esta zona de peligro del último día de eliminación que tendremos. Por otro lado, Denise, hay que aplaudir también el trabajo hecho por la silla de los mejores. Arrancando como siempre, Kimer Nicedeño con el puntaje más alto de 35. Pero muy cerca, muy cerca con 34. Tanto Juan del Valle como Andreina Bravo. Felicitaciones para las tres parejas. ¡Felicidades! ¡Felicidades!